La zona 13 con 4 minutos en toda la república. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a primera edición informando por las batallas de C9N. Andy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? El saludo también para todos nuestros televidentes. El cordial saludo para todos ustedes. Acompáñenos, estamos hasta las 15 horas con muchísima información en este día viernes. Arrancamos. 3 horas con 5 minutos en esta jornada de viernes 17 de enero. Vamos a ver ya cómo va a estar el clima en la jornada de hoy y también para lo que resta de este fin de semana. Atención, la temperatura actual 30 grados 2, cielo nublado, sensación térmica de 34 grados 1, la humedad del 64% y la velocidad del viento a 7 kilómetros por hora del sector este. Atención porque todavía hay pronóstico de lluvias para esta tarde. Va a seguir subiendo la temperatura, va a llegar hasta los 33 grados y luego nuevamente descendiendo en horas de la madrugada. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo mañana sábado. Sí, adelante con el pronóstico extendido. Atención, ocasionales tormentas eléctricas para mañana sábado. Mínima de 24, máxima de 36. Temperatura realmente bastante calurosa. Sí, para el domingo mínima de 25, máxima de 37 grados. Sigue subiendo la temperatura para el domingo. Atención para el lunes, algunas precipitaciones puntuales. Mínima de 26, máxima de 37 grados. Y para el martes continúa este clima inestable. Mínima de 26, máxima de 37 grados. 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 Vamos a hablar de inseguridad y esta vez de un caso delictivo ocurrido en la zona de Villamorra. Delincuentes ingresaron a un local de electrónicos. En solo un minuto se llevaron artículos de valor millonario. Tan solo un minuto bastó para que unos delincuentes ingresaran a un local de juegos electrónicos ubicado en el barrio Villamorra. Con los destrozos que hicieron pudieron llevarse varias consolas, juegos y varios artículos de esta tienda que alcanzarían un aproximado de 20 millones de guaraníes en rejuicio. Un Toyota Beats aparentemente, de color verde. Un color verde, un Toyota Beats. Vemos que son tres personas, ¿verdad? Este es el momento que llegan. La verdad, hicieron todo muy rápido porque les sonó la alarma de seguridad, ¿verdad? Sí. Y acá es el momento que salen. ¿Cuántas personas aparentemente bajaron? Dos son los que se bajan, pero queda el conductor ahí esperando. ¿Y el Campana? Sí, sí. ¿Tienen sistema de seguridad por aquí? Sí, tenemos, sí. Ellos apenas ingresaron, ¿verdad? Les sonó la alarma. Es el momento en que ingresan. Sí. Acá en esta toma, bueno, se ve nomás como empiezan a descargar las mercaderías, ¿verdad? También lastimosamente se ve como pasan gente, autos, ¿verdad? Ellos encapuchados ahí y nadie para, ¿verdad? Claro. Ahí cuando llegó el auto ahora mismo, ¿verdad? Empiezan a forzar el vidrio de la entrada. Rompen, ¿verdad? Sí. Lo que se nota es el nerviosismo, ¿verdad? Llamativo, como... Se nota que les sonó bien fuerte la alarma. Pensaron, sí, le asustó. Entonces entraron, se resbalaron mucho. La verdad que estaban un poco nerviosos, ¿verdad? Lo que nos favoreció un poco es que quizá no lleguen tanto. Pudimos identificar la matrícula del auto. Rápidamente la policía también, previamente unos dos minutos después que pasó, llegaron, ¿verdad? Pudimos ver bien con el video. Tenemos varias tomas, ¿verdad? El auto, lastimosamente, fue robado un día antes en San Lorenzo. Ya hablamos también con el dueño, ¿verdad? Que también es víctima, lastimosamente. Sí, no, llama la atención, ¿verdad? Frente mismo a un shopping, había tránsito. De hecho, vimos que el auto dio varias vueltas antes de frenar, ¿verdad? Definitivamente había mucha gente caminando, guardias también. Lastimosamente nadie pudo intervenir, ¿verdad? Y también ellos, yo creo que sabían eso, hicieron todo muy rápido. ¿Qué perjuicio les causa al... Estamos calculando más o menos lo que llevaban en consola, accesorio, unos 15 millones, ¿verdad? 15 millones. Sí. Podríamos suponer, a ver, haciendo un cálculo estimativo, 20 millones de guaraníes, más la puerta, los vidrios, el blindex, todo eso, ¿no? Sí, fácilmente. Fácilmente, 20 millones. La tranquila madrugada del jueves 16 de enero se vio interrumpida por la presencia de estos delincuentes que, una vez finalizado el atraco, se dieron nuevamente la fuga a bordo de un automóvil que fue reportado también como robado una jornada antes de este suceso. Las imágenes del circuito cerrado serán fundamentales para los investigadores para así poder identificar a los delincuentes de acuerdo a sus características físicas. Lo que pasó hoy ya se le identificó, ya. De seis llamadas, te coinciden cinco que están diciendo el mismo nombre y dónde está viviendo, ¿verdad? Yo le pasé a la policía y la policía ya le tiene prácticamente identificado a una de ellas. Lo que pasó hoy ya se le identificó, ya. De seis llamadas, te coinciden cinco que están diciendo el mismo nombre. Y dónde está viviendo, ¿verdad? Ya le pasé a la policía y la policía ya le tiene prácticamente identificado a una de ellas. Lastimosamente tenemos que seguir hablando de la inseguridad nuestra de cada día. Esta vez moto asaltantes que atacaron a una mujer a punta de arma de fuego. Esto ocurría en la zona de Fernando de la Mora. Le despojaron de todas sus pertenencias. Una mujer de 29 años fue asaltada por dos motochorros que le cerraron el paso en el barrio Cerrito de la ciudad de Fernando de la Mora, zona sur. La denunciante señaló que a punta de arma blanca los malvivientes se llevaron su cartera. Me sacaron mi cartera y me apuntaron con un cuchillo. Pero por suerte no me pasó nada. ¿O estabas caminando bien? No, en mi moto estaba. Yo estoy viniendo a mi trabajo. ¿Y te alcanzaron ellos? Me alcanzaron. ¿Salieron al paso? Sí, se pusieron enfrente de mí. ¿Tenías cosas de valor adentro de la cartera? Sí, están todos mis documentos. Había 350 mil por ahí. Todo mi registro. Todo no mi teléfono, no mi teléfono. Por suerte puse en el costado de mí. ¿No se llevaron tu moto? No, mi moto no, por suerte. ¿Dónde te pidieron tu cartera? Mi cartera nomás me pidieron. O sea que me quitaron mi cartera y dame tu moto, tu moto. Y como salió el señor, justo me quedé enfrente de un copetín y el señor salió. Entonces ya se subió el muchacho en su moto y se fueron. La víctima fue a erradicar la denuncia de la comisaría 11 a Ruyoceco y espera que se pueda encontrar a los responsables del ilícito. Vamos a estar alto para nada donde hay pobladores aislados. Esto a raíz de la quema intencional de un puente que une las comunidades de Iguazú con Tabapú. Otro 55 distrito de Iguazú entre Tabapú. Desconocidos en hora de la noche incendiaron el puente que une estas dos localidades, afectando a más de 100 familias y también el traslado de la producción. Sabemos quiénes son. Existe un conflicto. Es un camino que une las localidades de Tabapú y Iguazú, pero es un camino interno de la propiedad. Y tuvo una magnificencia terrible esta circunstancia porque existe un conflicto judicial, existen intereses creados. El fondo de la cuestión es que se quiere atajar una producción agrícola de 2.700 hectáreas, de la cual dependen 100 empleados. Y de hecho, quisiera aclarar otra cosa. Existe una convocatoria de acreedores donde 100 acreedores quieren cobrar sus acreencias, sus créditos y un juez de feria, el doctor Aníbal Duarte, dio una medida que quieren cumplir. Se le pidió el 15 de enero y él el 15 de enero dio la medida en una hora y se retiró y se fue de vacaciones. Y bueno, solamente quería decir que esto es producto de esa circunstancia y se le está instrumentando a la fiscalía, a los juzgados, para tratar de entrar de cualquier manera a la propiedad. Y tenemos miedo. Esperamos que la Policía Nacional cumpla su función y nos proteja, le proteja al inquilino, porque si esto hicieron hoy, mañana puede haber un atentado contra la vida del inquilino, contra las familias. Y nosotros somos paraguayos. De nosotros de la tierra acá. No es de otro de los colonos. Y hay el público mismo. Y yo dije ahora, Pablo, una partecita así estaba. ¿Rocupante la situación? Y claro que sí. ¿De dónde nosotros sacamos para la comida? Del trabajo de acá, de Peña. El señor que me da a nosotros para nuestro pan de Cali, no, es que regalamos la plata, sino trabajamos al sudor de mi hermano y mi cuñado. Y a todos de acá no es de nadie. Más ahí le da a nosotros para juntar. No cobramos a nosotros, no partimos nada. Vamos para poner a nuestro gallina, pollito y todo, chancho hasta vaca. Y nosotros, algunas personas que vino también de acá, pelearon junto con el portonero porque no quiere que pasen ahí. Y cómo es, una lástima pasó acá. Desde ayer, igual que una muerte, ahí te pasó. Yo ya, ya vino acá. ¿Están todos tristes ustedes? Claro, claro que sí. Nosotros estamos tristes porque acá, vos sabés que acá, el señor este, don Vilmar Márquez, da pan de cada día a nosotros acá. No, es difícil, no hay caso para... No hay caso. Según los arrendatarios de la propiedad afectada, es un ataque directo de manera amedrentada. En la playa Apacucua de Encarnación, dos jóvenes fueron detenidos por agentes policiales. En poder de los mismos se incautó un arma de fuego de juguete. Aquí en la playa Apacucua de Encarnación, dos jóvenes fueron verificados por agentes policiales de la Comisaría 40 del barrio San Isidro de Encarnación. Los mismos, al ser cateados por los uniformados, los agentes pudieron constatar que poseían en su poder supuesta marihuana, un arma blanca y un arma de fuego de juguete, por lo que fueron detenidos por parte de agentes de la Policía Nacional. Quien se trata de Ezequiel Chávez Alfonso, paraguayo mayor de edad, domiciliado en el barrio San Isidro, y un menor de inicial RCM, paraguayo menor de 17 años de edad, también domiciliado en el barrio San Isidro. Ambos fueron aprehendidos por los hechos de detenencia de estupefacientes, arma de fuego, revuelos de juguete y arma blanca. Los patrulleros, esta comisaría, a bordo de la movil patrullera, se encontraban realizando su patrulla rutinaria por la costanera y playa San Isidro, quienes visualizaron a dos personas en la costa de la costanera, en actitud sospechosa, quienes lo vimos al ver la presencia policial, quienes al verificar uno de ellos ya puso resistencia a identificarse, donde se procedió a usar la fuerza pública, logrando reducirlo y encontrarlo en el poder de Ezequiel Chávez, el arma de fuego de juguete. Al momento de la intervención, el menor salió corriendo del lugar, por lo que fue perseguido por la patrullera y logrando alcanzarlo a cuadras del sitio, también encontrando en el poder del mismo un arma blanca tipo cuchillo, fabricación gacera. Los agentes policiales de la comisaría 40 del barrio San Isidro de Encarnación, no descartan de que los mismos estaban planeando un hecho de robo aquí en la zona, por lo que fue más que importante la verificación de estas personas, quienes ya se encuentran a cargo del Ministerio Público Zona de Encarnación. Justifico para acompañar a la compañía del monte Carayguazú. Bueno, es otro de los temas del momento definitivamente, la búsqueda de Ederia Morínigo en los bosques de Concepción, porque la familia, a falta de respuestas y de asistencia de autoridades, decidió salir a buscarlo en compañía de familiares y amigos allí. Tanto padres como familiares, amigos también del policía de Ederia Morínigo Florenciano, se encuentran realmente desesperados, más de cinco años ya de este secuestro, y bueno, lamentablemente tenemos que llegar a esta situación ya, para poder encontrar por lo menos sus restos, es lo que decían sus familiares, porque claramente no están recibiendo respuesta alguna. Claro, hoy partieron en caravana, y hay que decir que es la primera vez que la comitiva de familiares es acompañada por los miembros de las Fuerzas de Tareas Conjuntas. Está Alexis Aveiro en el lugar para ampliarnos todo sobre el operativo que se lleva a cabo en Concepción. Alexis, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo cordial a ustedes y a todos los televidentes. Rápidamente les quiero mostrar parte del grupo de personas que ya salió del monte. Ellos ingresaban bien temprano, cerca de las ocho de la mañana aproximadamente, con custodio de efectivos militares de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ahora sí, me llama la atención porque aparentemente, tal como lo habían anunciado Juan Angie, existe la posibilidad de que ellos acampen en el sitio. Esta no es una simple incursión, de hecho, se procedió y hasta se solicitó una orden de la Fiscalía para ingresar a este predio que cuenta con más de mil hectáreas, denominado Maquicué, un establecimiento garnadero cuyo casco y cuyo retiro ya fue abandonado en el año 2014, poco después de que hayan secuestrado al suboficial Edelio Morínigo. Ustedes pueden observar que la zona también y este sector, porque si bien ya salió este grupo, Doña Audulia sigue buscando en el monte. Y les hablaba de que no era algo casual o finalmente una situación que de la noche a la mañana pudo ser antojadiza para Doña Audulia. Y es que si bien no se maneja, ¿quién sería el informante? Ella tiene uno y este informante le habría dicho que los restos del suboficial estarían enterrados en esta misma zona en donde un poco más ingresados al monte. Finalmente se producía su secuestro en el año 2014. En el año 2014, vemos también allá nuevamente ingresar otra importante dotación de efectivos militares a la zona. Y ya rápidamente vamos a conversar con el hermano de Edelio luego de esta incursión que se daba de temprano ya en el monte. Imágenes de nuestro compañero Tulio Dávalos. Momento de descanso a esta hora. ¿Más te conviene? No, no, no. ¿Más adelante, Mocero, Gina? Yo no quiero hablar ya porque estoy... ¿Va a ver, niña? ¿Va a ver? No quiere hablar, no quiere hablar. ¿Más? Ah. Insignando un vocero. Acá está el hermano de Edelio. ¿Va a ver, Gina? Permiso, permiso. Se designó un vocero. ¿Más adelante, vocero, Gina? ¿Más adelante, Gina? ¿Va a ver, Gina? Peque más temprano en el monte, en el acá, oír, resultado, ve topar algo. ¿Va a ver, Gisio? ¿Va a ver, la doña ve? Montepé. Efectivamente, cuando la genteró in 멋있a para el bebé, Uy, querida, pero sí que hoy se me miró la Luna, oír, oír, cuando se unos, cuando owegar a Jacobo, es para ver, yo lo quería hacer, pero cómo se los viajes sauara y en el acuerdo al mundo, pero yo quería hablar, ¿Cómo se iba a aprender, a mí? Esas cuatro, cinco días. El cinco días díaz了. Sí, exactamente. pero este día continuar la búsqueda más o menos 5 porque es y llegamos a amor y que ella compensa físico o de tanto que está en lo emocional y los motivos físicamente y emocionalmente y la comandante de esta tarea conjunta de que el operativo en base a la información que se puede saber oye es chupé algún informante la supuestamente a la de delio cuerpo exactamente no maneja para pedir una sola actividad motivos de rurro y que coa pero la ip la p que si no me recopó algo dato no recopó más de que coa pero y imaginar la opción de una notificadora la ap oija acuantellando topa y no y capturó topa con bueno pero ya hay una esperanza y ven las esperanzas cuando hablamos de gente es mencionar específicamente la información precisa vía telefónica, vía mensaje vía nota la información exactamente por vía telefónica por vía para esto por vía situación ya 5 o 6 años ahora vamos a hacer recatar ya no es un año porque ya está vamos a hacer Dari, Aníbal Murinigo Dari, Aníbal Murinigo Sí, sigue la búsqueda. Gracias, Aníbal, el hermano del suboficial Edelio Morinigo. Contundentes declaraciones y les quiero mostrar la zona de donde está llegando la gente. Inclusive están surtiendo agua de la zona. Angie, para que ustedes puedan dimensionar, hablamos de un medio de mil hectáreas aproximadamente. Algunos datos importantes que podemos ir prendiendo en esta última entrevista. Primero, que ahora sí confirmamos que doña Obdulia tiene cierta información precisa de que los restos del suboficial estarían en esta zona. De hecho, descartan culminar a las cinco de la tarde aproximadamente en la búsqueda. Pero mañana con más fuerza van a retornar allá a lo lejos. Vamos a ver si es doña Obdulia. ¿Vos tenés un tulip, por favor? Porque esta zona es medio restringida para nosotros. Pero vamos a hacer el intento más tarde de poder adentrarnos a la zona boscosa. Y lo otro, Juan, Angie, también si me dan un comprendido de ahí, porque yo en el retorno, comentarles esto. Miraba fijamente a la cámara cuando le pedí al hermano y solicitaba directamente al grupo final que le den una información más precisa a fin de que ellos puedan encontrarlos. Es más, garantizamos. Bueno, esta es la situación que se vive ahora mismo en Concepción. Juan, televidentes y bueno, decididos realmente están los padres de Edelio Morinigo. Esto no se termina hoy. Esto no es una incursión que van a realizar solamente en la jornada de hoy viernes. Esto va a continuar y lo que nos comentaba también nuestro compañero Alexis Aveiro es que ya se maneja información precisa de que los restos del policía Edelio Morinigo están en esta zona. Estamos hablando de la estancia de Maquicué, específicamente Juan. Cinco años y seis meses de sufrimiento para esta familia que no tiene respuestas de Edelio Morinigo después de ese año 2014 en que se difundía un video que servía como una prueba de vida en momentos en que estaba con Arlan Fick, recordemos el suboficial de policía. Hablamos más temprano con la señora Obdulia y nos contaba su intención con esta búsqueda. Aproximadamente 20 kilómetros. ¿20 kilómetros? Ajá. ¿Habrá en Ferro y Topago de zona más o menos? No, de ahí, otro lado, a otro lado. Porque exactamente, pues, ves el catadelio, ves zona, ves la zona. Claro, te secuestras a hueves. Sí, así es. Doña Odulia, ¿son tus hijos, tíos, sobrinos? Sí, con yernos, todas esas cosas. ¿Entre en Bogupo y Mes? Más de 20 personas. ¿Más de 20 personas? Sí, más de 20 personas. Oye, ¿es suma beta la gente, doña Odulia? Sí, posiblemente, pero ojalá no con la ciudadanía y el acompañamiento, porque cuando las IPTI son ser a la oremia, pues, así es. Doña Odulia, ¿es cierto que quisieron evitar que vayas y entres a buscar a...? Sí, 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 pero de Catuí, pues... Yo sé que muchos no podés decir, pero desde arriba, desde algunas autoridades, supuestamente, ir de a Nila y que es a Guape, acá. No, no, supuestamente el patrón, Curila, no le vota ya, porque va a haber mucho compromiso y así, todas las cosas, pero al final con de Catuí, pues, ¿por qué? Bueno, era lo que manifestaba la madre del policía Adelio. Eduardo Morínigo, desesperada, realmente, ante esta situación, cinco años, decíamos, Juan, muchísimo tiempo. La última vez que se tuvo conocimiento fue esta copia que le llevaron a la casa, miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, y luego, desde ese momento, ya absolutamente nada. Así mismo, Angie, y como decíamos al arranque, es la primera vez que las FTC colaboran en vez de evitar que ellos ingresen al bosque por, bueno, la peligrosidad y por el terreno desconocido en el que ellos están incursionando en este momento. Vamos a escuchar lo que decía más temprano el general Ibarrola, encargado de las FTC. Me dijo solamente que ellos tienen informaciones, sin brindar quién le dijo esa información, de que Adelio estaría en esta estancia. ¿Es algún punto específico general o la acción en sí? No, 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 no dice un punto específico, solamente nos refiere que ella, él estaría acá. En la estancia tiene unas mil hectáreas aproximadamente. Aproximadamente mil hectáreas. Les puedo decir que específicamente acá en la estancia no están operando en este momento. No tenemos ningún tipo de información que en esta estancia estén operando ahora mismo. En la zona, no te puedo decir la zona, pero sí tenemos datos de habitamiento, estamos trabajando hace tres días. Tres días. No el grupo principal, otro grupo. Desprendimiento. Desprendimiento. Acabo, Mariscal. Ya no te quiero decir, eso ya no te puedo decir. Gracias. Pero estamos siguiendo todos los indicios. Es lo que nos indicaba bien temprano el general Ibarrola con referencia a esos datos que íbamos nosotros mencionando ya al inicio de este enlace en vivo y en directo. Pero también se daba la confirmación oficial de que el grupo se encuentra plenamente operativo. Si bien daba la impresión de que se llamaron a silencio, ahora se maneja la versión de que fueron habitados en zona de un establecimiento ganadero de Pedro Juan Caballero. Sin embargo, esa es una información oficiosa, pero que cuando nosotros le consultábamos hace rato al general Ibarrola, no quiso dar datos o un lugar preciso del lugar en donde fueron vistos por última vez hace tan solo tres días. Sin embargo, poco después de que se confirmara esta información, ya saltaba la versión de que el grupo pudo ser habitado en zona de Pedro Juan Caballero. Esta es la imagen con que nos quedamos desde la zona de Cuero Fresco, prácticamente todos los integrantes de la familia suboficiales de Lío Morínigo, unidos en la esperanza de que en las próximas horas, y en base a esta información precisa que mencionábamos, se dé el hallazgo y más que nada también destacar la fuerza en el marco de toda esta resignación. Ya prácticamente Doña Julia se descompensó en el monte, la misma situación también por la cual atravesó a Polonio. Sin embargo, no abandonaron la búsqueda, quedaron en un sitio y ahora prosigue. Este es un grupo que ya salió del monte, existe otro que está también acompañado de la fuerza de tarea conjunta. Sin embargo, ya con un objetivo claro, prácticamente no salir de lo que es esta estancia, Maquicué, sin hallar al suboficial Lío Morínigo, secuestrado hace ya cinco años por el grupo criminal que opera en la zona norte del país. Bueno, Alexis, muchas gracias por este trabajo en compañía de Tulio Dávalos en la zona norte del país. Hasta cualquier momento. Y Pascual Achucarro. Y Pascual también que está acompañando al equipo del SNT. Muchas gracias. Sobrevuelo nuevamente de, Juan, sobrevuelo nuevamente también de los helicópteros, del helicóptero de la Fuerza Aérea, de la Fuerza de Tarea Conjunta. Es el tercer sobrevuelo que está realizando en menos de dos horas, digo bien, en este sector, buscando también y haciendo este rastrillaje aéreo. Efectivamente hablamos de una vegetación, un monte muy tupido. El casco de la estancia quedó abandonado ya hace mucho tiempo. Escuchamos al helicóptero, Juan, pero evidentemente no lo estamos viendo aún. Aparentemente se está elevando. Así que acá la búsqueda es intensa. Y atención, reiteramos esto sin alarmar. Podrían, podrían darse novedades en las próximas horas. Y estemos muy atentos a esas informaciones que vayan surgiendo. Tanto de la gente que se encuentra en el monte, como también desde la Fuerza de Tarea Conjunta. Bueno, ojalá que tengamos noticias realmente, Alexis. Hasta cualquier momento. Hasta la próxima. Bueno, Juan Telegientes, a continuación tenemos que hablar de lo más resaltante de lo ocurrido durante noche y madrugada. Tenemos que destacar nuevamente varios hechos violentos. Y nos vamos hasta el interior del país para relatarlos cada uno. Si no era por el sistema de circuito cerrado, no se hubiera podido observar el violento asalto del cual una mujer fue víctima en Trinidad, por parte de los conocidos motochorros. Las imágenes son elocuentes. Con una cobarde llave, la tiraron al piso incluso cuando ella no mostró resistencia. Según los vecinos, es una zona muy complicada, ya que constantemente se registran hechos delictivos como este. Ella es una vecina, pero tiene mucho miedo. Está muy asustada, obviamente, por lo que pasó. Y, obviamente, prefiere resguardar su seguridad, su identidad, digamos. Estamos viendo y ojalá que sea así. Parecían igualitos. Parecía que eran los mismos que me robaron a mí. Siguen los abigiatos en el departamento de Itapúa y los productores son los más perjudicados. Exigiendo que el Ministerio Público actúe con severidad, la Policía Nacional realizó operativos para dar con los responsables de los ilícitos. Se procedió a la incautación de un rifle de fabricación casera adaptado al calibre .22, un revólver calibre .22, marca Doberman. También, así, muestras de carne. Barrio Cerrito de Fernando de la Mora, zona sur. Una motociclista fue asaltada por dos motochorros y despojada de su cartera con dinero en efectivo y varias documentaciones. Gracias a la intervención de una persona que estaba en cercanías, la moto de la víctima no pudo ser llevada. Me sacaron mi cartera y me apuntaron con un cuchillo. Pero, por suerte, no me pasó nada. ¿Cómo estaba la motocicleta aquí? No, en mi moto estaba. Yo estoy viniendo de mi trabajo, pues. ¿Y te alcanzaron ellos? Me alcanzaron. ¿Salieron al paso tuyo? Sí, se pusieron enfrente de mí. Una pareja fue detenida por agentes policiales en Cambiretá, luego de estar en compañía con una menor desaparecida. Según los efectivos policiales, los detenidos tenían la supuesta intención de prostituir a la niña. Que se encontraba en ese momento conduciendo el vehículo automotor. ¿Usted supuestamente llevaron a esas personas que se maneja cerca de su policía? ¿Esta menor, mejor dicho? Así es. Una menor edad, ¿verdad? Pero estamos manejando una circunstancia del motivo por el cual esta menor salió de su domicilio. Seguimos con más informaciones. Cayó el terror de Pelopincho. Se trata de Héctor Benítez, alias Cebollita. Esto luego de perpetrar una serie de asaltos en esta zona. Así mismo, Angie. Ayer veíamos esta serie de asaltos que cometían la zona de La Chacarita. En un solo día, cinco casos. Finalmente fue detenido después de una balacera en que incluso se habla de heridos. Sindicado de perpetrar varios asaltos a plena luz del día con un arma de fuego, sin miedo a nada. Así actuaba Héctor José Benítez, más conocido en el submundo delincuencial como Cebollita. Tiene apenas 18 años y en su haber un largo prontuario. Ya en el 2016 fue detenido por causar terror en zona de La Chacarita. Nuevamente libre y lejos de rehabilitarse, volvió a sus andanzas y a la vida fácil. Cámaras de circuito cerrado captaron una de sus últimas fechorías. Vecinos cansados de esta situación lo denunciaron. Yo estaba volviendo del trabajo y estaba con mi sobrino justamente. Y habían dos muchachos sentados con un celular en la mano justamente. Por eso como un señor de edad ya pasó delante de nosotros, no nos preocupamos y seguimos caminando. Mientras uno... Pero ellos veían que él venía. Sí, y uno de los muchachos nos cierra el camino y el otro se pega a nosotros y saca el revólver. Me apunta a mí con el revólver y su celular, su celular nos dice. Y para evitar pasar a mayores le entregamos nuestras cosas y después se van ellos por su camino y nos dicen que vayamos en la dirección contraria. Él escapó y estaba por la zona de Pelopincho y le disparó a alguien que le estaba persiguiendo. Le dio dos tiros. Supuestamente esa persona está en emergencias médicas ahora. Y ahí se fueron toditos de acá los que estaban también esperando para hacer la denuncia. Nos quedamos solos nosotros, mi hijo y yo. Y es una pena que tengamos que vivir de esa manera, a plena luz del día. Y en el lugar, en el mismo sitio que le asaltaron a él, hay una caseta de la Guardia Urbana. Casualmente no estaba yo otra vez nadie en la caseta de la Guardia Urbana. Por eso no queremos salir a la cámara por temor a la responsabilidad de los cómplices que estaban con él y que nos hagan daño principalmente a nuestra familia, a nuestros hijos y todo eso. Pero ya le conocen por eso, porque se va, asalta y dispara a todo. Sí, y como me estuvieron informando, me estuvieron informando la familia que en el día de hoy cinco asaltos hicieron. Mi hermano y mi primo se fueron a perseguirle por los pasillos del barrio. En ese interín, como ya alcanzándole, el muchacho agarró, hizo disparar, cinco disparos. Y gracias a Dios no le agarró a nadie todavía. Luego de una intervención por parte de agentes policiales, se logró su detención. Minutos antes, en medio de una riña, se habría enfrentado a tiros con otra persona, por lo que lo encontraron escondido en una vivienda con dos impactos de bala. Y tenemos cuatro denuncias realizadas el día de hoy, ¿verdad? De las cuales, la primera denuncia, donde le mencionaban a un tal alias Cebollita, ¿verdad? Pero nosotros no contábamos con el nombre de él, ¿verdad? Una vez realizado el trabajo de investigación, van a tratar de individualizarlo, ¿verdad? Fuimos recabando más datos de él, e inclusive los videos que nos proporcionaron la gente, ¿verdad? Facilitó a ubicarlo. Héctor José Benítez fue derivado hasta el hospital de trauma con custodia policial, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Varias víctimas de asaltos lo reconocieron plenamente, y se presentaron hasta la comisaría quinta a denunciarlo, esperando la efectiva actuación de la justicia. Vamos hasta Ciudad del Este. Fue perpetrado un asalto a un vehículo de alimentos en la zona del mercado de abasto de esta ciudad. Delincuentes se alzaron con 12 millones de guaraníes. Un asalto fue perpetrado a funcionarios de una empresa de alimentos en el mercado de abasto de Ciudad del Este. Según la denuncia, dos hombres a bordo de una motocicleta a punta de arma de fuego intimaron a los mismos, llevándose 12 millones de guaraníes en efectivo. Hemos recesionado una denuncia de un robo agravado perpetrado en el interior del mercado de abasto, en la zona del estacionamiento, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta, ambos con arma de fuego, intimaron a dos personas, trabajadoras de la empresa Pollos Casero, que estaban estacionados en ese lugar. ¿De cuánto se habla? Y según lo denunciado, es de 14 millones, lo que han denunciado los funcionarios. Los agentes policiales no cuentan con circuito cerrado, y esto dificulta dar con las identidades de los supuestos autores. ¡Gracias! Bueno, tenemos que hablar, lamentablemente, de otro accidente de tránsito, esta vez en el desvío de Nueva Colombia, ruta que va directo a San Bernardino específicamente. Vemos un tractocamión, un camión de gran porte, que volcó a la vera del camino. Repetimos estas imágenes, un tránsito realmente ya congestionado, ya también a estas horas a raíz de este grave accidente rutero. Estamos hablando, Andy, de otro caso ya repetido. ¿Por qué? Porque la zona del desvío que conduce a Nueva Colombia presenta un tramo bastante empinado para la gente que va a Nueva Colombia y bastante, digamos, sin ningún tipo de lomadas, o sea, sin frenos para la gente que va rumbo a San Bernardino. Es una zona bastante peligrosa, por eso es que aparentemente habría perdido los frenos este camión de gran porte que venía cargado con animales. Estamos obteniendo más datos, minuto a minuto, acerca de la gravedad de este accidente, a ver si dejó heridos o incluso fallecidos. Hace instantes nada más, un accidente en la ruta Luque, que una con San Bernardino. Continuamos con más informaciones. Lastimosamente tenemos que hablar de un asalto fatal en la ciudad de Capiata, específicamente en la zona de Toledo, Cañada. Resultó víctima este hombre de 48 años, identificado como Martín Vázquez. El hombre fue hasta la ciudad de Asunción a buscar a su pareja en su lugar de trabajo y de regreso fueron interceptados por los delincuentes. Se llevaron una motocicleta y dos aparatos celulares. Bueno, anoche estamos tratando de... Estamos haciendo el trabajo de campo. Como era de madrugada, no pudimos hablar con personas que no puedan servir testigos. Hoy proseguimos la investigación. Estamos tratando de conseguir cámaras que nos puedan ayudar, a ver si por lo menos identificarle a la persona, por lo menos tener la contextura física, qué tipo de motocicleta utilizaron y algunos detalles que nos puedan servir. Comisario, estamos exactamente en el sitio donde se dieron los hechos. ¿Dónde se estaba dirigiendo la víctima? La víctima se estaba dirigiendo, venía hacia la mano derecha, arribando, y se lleva hacia su domicilio, que queda hacia mi mano izquierda. En este lugar, según refiere la esposa, que le estaba acompañando a él, a la víctima fatal, le salieron acá los motos asaltantes, de acá, de la parte oscura, sale y le interceptan y le dieron la voz de asalto. El señor se resistió y directamente disparan contra su humanidad. ¿Y no así contra la vida de la pareja del conocido? No, ahí la señora se caza a un lado, el señor ya prácticamente ya herido casi de muerte porque le aceptó en el pecho, y mientras que ella le trató también de auxiliar a él, llevaban la motocicleta y dos aparatos celulares. Decíamos que no se sabe si serían vecinos de la zona, nadie escuchó nada. No, no, pues justamente fue a la una, casi las dos de la mañana fue el hecho, nadie estaba por acá, justamente por eso es que hoy retomamos nosotros el trabajo del campo porque a eso ahora nadie estaba. Hoy nos estamos buscando a ver si podemos conseguir una cámara civita cerrada que por lo menos nos pueda ayudar para identificar la característica física de los motos asaltantes. ¿Tienen dos los delincuentes? Dos, dos sobre los motos asaltantes. ¿Esta sería la víctima? Sí, esta es la víctima. Vamos a mostrar la fotografía de la víctima y su identidad también, por cierto, para constatar nada más lo que estamos comentando con respecto a sus datos. La rutina de todos los días, que a una cierta hora él se vive y le busca porque la señora trabaja en un restaurante y termina de estar en Asunción. ¿Y él se fue hasta Asunción? Hasta Asunción todos los días le va y le busca a esa hora y regresa también a esa hora, a la hora del hecho. ¿Para el celular comisario llevan el celular de la víctima y qué más? Y el celular de la señora. ¿Pero era llevar sus celulares o también la motocicleta? Los dos llevaban, la motocicleta, sí, la motocicleta la cual él tenía, o sea, abordada y también los dos aparatos celulares, tanto de la víctima y de la señora. ¿A cuántas cuadras del lugar vive aquí la víctima? No, vive hacia acá, hacia la izquierda, más hacia el fondo. ¿Al menos algunas pistas de estos delincuentes? Nada tenemos, justamente por eso estamos haciendo el trabajo de campo por lo menos para tener alguna imagen que nos pueda ayudar para por lo menos después difundir a ver si su característica, alguien nos puede aportar algo. ¿El tipo de motocicleta de la víctima, comisario, que se llevaron estos delincuentes? El tipo cobrador. Otro detalle que tenemos porque llevaron y la señora no maneja bien la marca, pero el estilo cobrador. ¿Tenían hijos? Sí, tiene un hijo. Justamente lo que estamos hablando con el hijo, hay datos importantes que nos está aportando también, ¿verdad? Hijo mayor ya, señor. Hijo mayor ya. Bueno, Andy, volvemos rápidamente hasta la zona de Concepción, donde continúa la intensa búsqueda de Edelio Morín. En esta oportunidad, Alexis Aveiro con la madre de Edelio. Estamos contigo, Alexis, nuevamente. Buenas tardes. Angie, Juan, ¿qué tal? Nuevamente, el saludo a ustedes a los televidentes. Esta doña Audulia acaba de salir del monte. Ustedes ven ya cómo está ataviada, de acuerdo a lo que es un trabajo de incursión en una zona boscosa de una extensa vegetación. ¿Cuál es el helicóptero, doña Audulia? Sí, pero eso es el helicóptero, ¿cuál es el helicóptero? No, no es el helicóptero, ¿cuál es el helicóptero? No, no es el helicóptero, ¿cuál es el helicóptero, entonces? ¿Cuál es el helicóptero? No, no es el helicóptero. ¿Es el grande lugar? Sí, no hay problema. Doña Audulia, el primer día de búsqueda, debe haber con cierta información, que continúa la búsqueda, que es la conclusión, que es el helicóptero. ¿Cuál es el helicóptero? ¿Cuál es el helicóptero? ¿Cuál es el helicóptero? No, ya no lo distingue, porque ya casi que oye... Oye, opa, ¿cuál es el helicóptero? Debe ya, medio que ande ella y me manda alerta a que no llegue. Que llegue, o la... Sí. O sea, a todo momento tienen cosas muy ocupantes, o la... ...estos padres, a los que están en la familia, o el que se me empujan... ...es que no se me empujan a la familia, o la... ...ya topaban a la familia de los que están en la familia. ...es que ya me empujan a la familia, o la... ...pero siguen en la familia, o la familia. Ja, lo seguí, está mantien, va a ir con la familia, o la familia, o el que se me empujan... ...o la alternativa, ja... ...dónde le botan, y ya se me empujan a la familia, o la familia. ... ... ... ... ... ... ... ya está pues agüe que se cujan borbibuare y que no andas yare y que no andas yare y pues ya para lo mejor pero piete entenderá porque hoy en día está pues agüe alumnos que pensan maricador pero nada que ver maricador no ya está pues no hay ver vivas y te digo la cagüe y para hasta subirle ya ni no andas a hume a la rotopada a hume tipo picadillo la tacue, hume a alimentar recuerda que hume a la gente picadillo que arroz ahora se la topa a veces hay gaseosa rirucue y tapacue hume a la oña de que hoy en la movimiento bebe hoy en la movimiento porque rotopada algo rotopada, rotopada este hoy oye hoy en la movimiento porque ahora rotopada, ahora no hay machete a rotopada pesa y bura con ansia oñe cutia ahorita pesicoy doña odulia si bien siempre hasta que no se encuentre no se topa perdón que use este término hoy en la esperanza ¿de picorecó esperanza doña odulia? no, sin dar el coño y esperanza yo me oye siempre te hay sensación la se me envuelve como no maja hoy hoy se ha evocado esto sentido de mamá si se ha topa ese es el porque ya engorre o le intranquiliza hoy se ha caído el sueño y hermano fuera por presionar y por si el domingo esta y hermano se ha caído el sueño se ha peído el lunes pues haré el sueño porque se ha llevado ayer el sueño la señal pero ya se me envuelve este para acá ahora el señal no para la tuna porque ahora el otro pase este el opea ahora el ahora el quebranta vea porque por lo visto que no oye parece pm de sueño si no se ha manifestado por favor mamá por favor hermano que se ha que oye oye manifesta oreja oye 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 porque como humano no oye o lugar donde reposar allá en la campo santo oye oye así porque no no pertenece oye 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 para para ope a ver así oye 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 averiguas ya oye policía ni militar o utilizar a la persona para venir a encontrar campamento para hacer el trabajo policía la carta curija como criminalos y llegar a su época acuerda supuestamente ya por la justicia miente acuerda la lista acuerda acuerda esta gente la hacemos renegar el socio del EPP el primer tiempo prisionero de guerra entonces la liberación de oye ejecutada doña Odulia mirando a la cámara a tus tantos hijos ellos saben de la información ven a través del teléfono están en permanente comunicación acuerda la noticia la ICO va a haber hecho acuerda doña Odulia acuerda encarecidamente sin ningún motivo sin ningún rencor hay potas acuerda en el lugar específico en el lugar específico vean si hay potas por favor hay potas porque ahora pues hay que tener más rojas así con grandes trabajos y por qué estrellas ya poas oye criminal la oye oye criminal ya o la sufría oreja la supe ave ya tome en el lugar específico Ya está, si no castigamos, ahora le castigamos a todos, por favor, a la gente le pegó, a la gente le pegó a la gente, porque no se le pegó a la gente, porque no se le pegó a la gente, porque a lo mejor no servimos a la gente, no servimos a la gente, ya indefensos, porque no se puede hacer ni la gente, es así, es que no se le pegó a la gente, que me como buen para yo ayer ure pm por favor porque peningo ya ve y por estos días y que tú habéis dejó que va a pegar y entonces ayer ure pm encarecidamente como mamá luchadora todo el mundo se les ama esa base ayer sacrificar a japonás y me voy a dejar por favor ayer ure pm de gente que me ebre la mujer a la unica tu mamá esa orero me suena sepultura por el estero ahora hasta los recoges mejor este murentico temen más vea de oreo jota los recoges o en la mn o de la nueva para la lugar de hacer la lluvia pm una duria mucha fuerza muchas gracias mante entonces estamos hablando doña dulia 15 kilómetros más o menos pero se me sentí hoy en la escuela que hay gente a una cosa de cambia de hoy en la calle este hoy no me es en ningún momento la que llegan más de que la la que llegan a 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 la que se desea por qué es una zona muy peligrosa no ya sabe por lugar no hay de por ambas y con porque a lo mejor la autoridad no ya puede lograr ya cuando se olvida dónde va la autoridad no hay caso no hay caso cuando vete y cosa y bahía que la gente está me acusen en el estado de la policía nacional la gente por causa de una institución de esa vaina ya conté lo que está igual a no seguir luchando hasta que lograr nuestro objetivo para la no vota de ser pecha gracias a la familia y estamos atentos continúa la búsqueda mañana hoy esta tarde y mañana no esta tarde hasta las seis de la tarde porque en un gracias muchas muchas fuerzas de corazón también dicho sea de paso para darle otro toque también a la entrevista bueno testimonio de una madre que está desesperada y por sobre todo en el marco de esa desesperación allí juan también destacar la fortaleza y en el marco de esa fortaleza la resignación porque ella efectivamente cree que su hijo ya está fallecido sólo quiere dar una cristiana sepultura y espera e insta a este grupo criminal a que de informes certeros sobre el lugar en donde enterraron sus restos mortales para que tanto él pueda tener su descanso eterno y ellos también como familia ese descanso o esa paz que le pueda dar saber que por lo menos ya se encuentra enterrado en una tumba el suboficial edelio morinigo bueno que triste y sobre todo que es fuerte alexis lo que decía la señora obdulia que ya no tenía esperanzas de encontrar con su con vida a su hijo y es que bueno son cinco años son seis meses más y sobre todo una angustia enorme terrible la que vive esta familia alexis muchas gracias atentísimos a tu llamada sobre lo que ocurre ahí en el norte será hasta el próximo contacto compañeros alexis con los 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 todos el Bueno, Juan Televidentes, tenemos que hablar del clamor de otra madre. Su hijo está privado de libertad en la penitenciaría de Tacumbú. Ya compurgó prácticamente toda su pena. Lo que ella exige es que ya le den la libertad. Tenemos novedades acerca de este tema, ¿no? Sí, estamos ahí con nuestro compañero Joel Sandino con los detalles de esta información. Buenas tardes, Joel. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? El Salud Corial. A ustedes y a las de la audiencia. Bueno, llegamos hasta este mismo punto, Barrio Obrero, para conocer la historia de una madre que está desesperada, cuyo hijo se encuentra privado de su libertad por hechos delictivos, que ya, según ella y según tiene papeles, ya había compurgado la pena por estos mismos hechos, robo agravado en dos ocasiones. Y hasta estos momentos, ya después del tiempo en que él tendría que haber salido de la penitenciaría nacional de Tacumbú donde se encuentra recluido, él sigue sin tener ninguna respuesta por parte de la justicia. Señora Antonina, buenos días. Coméntanos un poquito su situación. Sí, buenos días para C9N. Y recurro a ustedes porque nadie me da un resultado porque ya presenté varias ocasiones en la corte, en las redes sociales, algún video que hablo por mi hijo. Que él entró en el año 2014, el 26 de septiembre, por dos robos agravados. Y necesito ayuda de la prensa porque ya no sé más a quién recurrir. No sé más a quién recurrir porque ya presentamos todos los papeles que nos pidió la jueza Gilby María Quiñones. Y sigue, se le está negando hasta hoy en día su libertad. Usted ya presentó todos los papeles donde él dice que ya cumplió su condena, él ya había recibido condena por ambos delitos. Así mismo, ya cumplió, ya compurgó todo y está ilegítimamente en la cárcel de Tacumbú. ¿Cuánto tiempo, señora? Y hace cinco años, cinco meses que mi hijo está privado de su libertad y tendría que haber estado tres años, seis meses nomás en la cárcel. ¿Y le dice, qué le dicen los magistrados, qué le dicen ante su petición? Y al menos la jueza le niega su libertad porque le quiere hacer pagar otra vez, o sea que no se le puede condenar por una causa dos veces. Y eso es porque mi abogada no presentó el informe que él estuvo durante ya cinco años, cinco meses privado de su libertad. ¿Cómo se va a ir a firmar en el palacio? Porque en un primer momento, según usted le había comentado, su hijo tenía que ir constantemente cada mes al juzgado para firmar el libro, pero él no podía porque ya estaba privado de su libertad. Así mismo es, así mismo es. Y nos pidió todo, le pidió a mi abogada, la jueza, todos los papeles, el informe pidió la jueza en Tacumbú, en el departamento judicial, y le presentamos todos. Y nada, hasta hoy en día, nada de respuesta. Nada de respuesta. No hay un informe de la jueza que va a salir en libertad a mi hijo. Usted en su momento, hace unos ocho días, tengo entendido, presentó ante la Corte Suprema de Justicia en la sala penal, a ver si podemos aquí observar a un chiquitito, que esta es la nota que la señora Antonina Sauceda, de Silva, presentó ante la sala penal, como me estaba diciendo, la petición de una garantía constitucional de haber corpus reparador para que él pueda salir en libertad, ya que usted está planteando que, y sostiene que su hijo estaba privado de su libertad ilegítimamente. Ilegítimamente. A las 24 horas, él tenía que haber comparecido ante un juez. ¿Pasó eso o no, señora? No pasó. Nadie da respuesta. Yo hasta hoy día, que hace ocho días que presenté el habeas corpus corredor, no hay una respuesta de la Corte. No hay respuesta de la Corte. Estoy esperando y nada, nada. Y cualquier cosa que le pase adentro de Tacumbú, a mi hijo, va a ser responsable del Estado y de la jueza. Señora, para ir terminando, su hijo es bastante joven, ¿no? Bastante joven, 24 años de edad, y él cambió bastante. Yo sé que nadie me va a creer porque ya, que él es, ya que falló con la justicia, pero cambió bastante. Ya tiene una hijita hermosa y está cambiando por ella. Está cambiando por ella. ¿Le confía? Sí, confía. Confío mucho por mi hijo porque yo sí le veo todos los días, los cinco años, cinco meses. Yo estoy con él siempre, todos los días. Todos los días le llevo comida, le doy ese ánimo y él cambió. Cambió mucho ahora. ¿Qué te dice así? Que él está arrepentido. Siempre cuando se juega así a declarar, siempre le dice y le dice a la jueza que él está arrepentido de haber hecho algunas cosas. Que él quiere que le dé, le dijo a la jueza, que le dé una oportunidad para que pueda salir a trabajar para mantenerle ya a su hijo y a mí. Y cambió muchísimo. Nadie le puede jugar más sino a Dios. ¿Por qué? Porque él ya pagó todo por lo que hizo. Y después nadie más no le puede jugar más a mi hijo. Y yo ya le necesito conmigo. Ya le necesito conmigo. ¿Le trabaja o él ya alguna manera, ya había comenzado a trabajar? Y él estaba trabajando ahí, pero no hay mucho trabajo. ¿De qué trabaja o él ya? Y así ayudando a hacer termo y eso, a jorrar termo y eso. Pero obviamente eso no ha convencido, ¿verdad? No, no alcanza para nada, no alcanza para nada. Y entonces le dije que muchas veces que cuando salga que quepa lo que va a hacer, que él piensa cambiar. Y me dijo que sí, mamá, solo quiero una oportunidad para demostrarle a Dios y a vos, me dijo. Porque para la sociedad ya soy sucio, pero le voy a demostrar a Dios y a vos, mamá, me dijo. Y yo creo que con eso basta, con demostrar eso. Y bueno, dependiendo de la justicia, compañeros, ya la situación de Derlis Adrián Silva Saucedo, de 24 años, quien está recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, tras recibir la condena por robo agravado. Aquí la señora Antonina Sauceda está solicitando entonces su pronta liberación, ya que según ella había peticionado la garantía a Dios Corpo Reparador, pero hasta el momento no está teniendo ninguna respuesta por parte del sistema judicial. Y eso es lo que a ella le desespera también, el hecho de saber que su hijo aparentemente, y eso tiene que ver con una asesoría legal, aparentemente él se encuentra recluido de manera ilegítima, ya después de haber comprobado, aparentemente supera. Gracias. El Ministerio Público, Karina Benítez, quien era la exdirectora de la Dirección de Transparencia, sin embargo, hubo un cambio también en su puesto, pasó a ser jefa, ya no está a cargo de ella la dirección, por lo que ella asegura que esto también puede influir en cierta manera en sus labores, en cuanto a la investigación de lo que era este grupo de recaudación paralela de la Municipalidad de Asunción. Por otro lado, ella a lo largo de todas las semanas estuvo cooperando y declarando, investigando y brindando datos a la fiscal Estela Maris Canos con relación a este caso. Aseguró que a partir de ayer, cuando retornaba a su casa, se percató de que un vehículo la estaba siguiendo. Llegó a su vivienda, inclusive estuvo observando, y este vehículo con personas desconocidas, aparentemente estuvieron merodeando alrededor de su vivienda, hasta que hoy finalmente se presentó ante la fiscal, señaló que teme por su vida, teme por su integridad, por sobre todo por lo que tiene que ver con esta investigación. Vamos a compartir los detalles que nos daba. Bueno, Karina, comentanos un poco la situación, vos estás viniendo a declarar aquí junto a la fiscal, pero también notaste que últimamente, aparentemente, te están siguiendo vehículos sin chapas. ¿Puedes contarnos cómo es esto? Sí, me percaté de eso al salir el miércoles a la tarde de la municipalidad, ¿verdad? Salí como a, no sé, 5 o 6 de la tarde, creo, y me empezaron a seguir vehículos sin chapa. Un vehículo sin chapa que, en esa hora hay mucho tráfico por la avenida Mariscalope, ¿verdad? Entonces, hizo el seguimiento hasta mi domicilio. Cuando yo me percató de eso, empiezo otra vez a salir de ahí, di muchas vueltas, volví a seguirme, y yo dije, no, acá pasa algo. Entonces, llamo a mis abogados, a mis amigos, a mi familia, ingreso a mi casa, ¿verdad? Continuó ese mismo vehículo por varias horas, mero de dando mi casa, a la noche viene otro vehículo, al día siguiente la misma cosa, ayer la misma cosa, hasta alta hora de la noche. Entonces, yo temo también por mi vida, manifesté eso a la agente fiscal, y bueno, creo que ella va a pedir, creo que un acompañamiento, así como me había manifestado la doctora Estela Mari. Bueno, y eso es básicamente lo que viene sucediendo, y por temor ya vine a manifestar eso a la agente fiscal. Con relación a la recaudación paralela específicamente del mercado Abasto y de la Policía Municipal de Tránsito, ¿cómo va la investigación? ¿Ya se pudo individualizar a los responsables? Y te puedo decir que eso todavía, ese expediente ahora todavía en la Dirección de Transparencia y Anticorrupción, solo que yo hoy ya no voy a tener acceso a proseguir con esos trámites, puesto que fui cambiada ayer, ya dejé de ser directora de esa oficina, sí pasé a una jefatura, y por ende solamente voy a poder recibir autorización o orden de la nueva persona que me va a reemplazar. ¿Esto te va a limitar también en cierta manera a continuar con todo el proceso? Sí, pero tengo entendido también que la fiscal solicita al intendente actual que nosotros sigamos con el procedimiento de rigor, ¿verdad?, para estas investigaciones. Acá justamente estoy llevando la nota al intendente municipal, el ingeniero Oscar Rodríguez, para seguir colaborando con el Ministerio Público, teniendo en cuenta que nosotros manejamos súper bien esos dos casos. Bueno, es lo que decía Karina Benítez, exdirectora de Transparencia, por sobre todo centrar la atención de que aparentemente está siendo seguida por vehículos que no tienen chapa, por personas desconocidas, por lo tanto denunciaba también que tenía bastante miedo porque le pueda suceder algo a ella o su familia. De momento la investigación continúa, ella sigue brindando datos bastante importantes al Ministerio Público, pero sobre todo para esclarecer este caso. Nosotros tenemos más noticias. Teniendo en cuenta que actualmente la participación de las mujeres aumentó considerablemente en hechos delictivos, este viernes unas 42 agentes de la Policía Nacional arrancaron el curso para formar parte del Grupo Linz. Además, unos 100 hombres se incorporaron a la unidad especializada para cubrir más departamentos del país. A esta hora se refuerza la zona céntrica. De hecho, desde temprana hora nosotros ya estamos trabajando en los lugares donde hay aglomeración de personas, evitando cualquier hecho delictivo. Y esta es la hora que están saliendo para reforzar la zona céntrica donde las personas ya están llegando a su lugar de trabajo. Se suma al grupo grande, al grupo importante que están trabajando la madrugada. Entonces, esta es la hora donde la gente está llegando a su lugar de trabajo. Entonces, para que haya más efectivos recorriendo la zona céntrica y realizando las tareas preventivas. Estamos abriendo las puertas a las mujeres, dándole el espacio que corresponde, conforme a la Constitución Nacional que habla de la igualdad de oportunidades. ¿Cuántas mujeres son las que van a ingresar, comisario? En este momento fueron inscritas 42 mujeres, de las cuales la vacancia que tenemos es 30. Bueno, esa también es una exigencia, el tema de tener en unidades especializadas mujeres, sobre todo cuando hay un trabajo de disuasión, de represión por parte de la policía, cuando hay mujeres en ese sentido. Sí, así mismo, aparecieron las mujeres también en hechos delictivos. Entonces, es muy importante el trabajo, la cooperación de las mujeres para la revisión correspondiente a sus géneros. ¿No es que ellos dejan de lado la preparación física ya al ingresar, comisario? No, no, en todo momento ellos están teniendo el entrenamiento físico, que es lo que les ayuda a mantenerse para poder realizar la destreza, para una reacción rápida. Algunas veces, en un procedimiento operativo, requiere la rapidez para tomar, vamos a decir, a los delincuentes. Hola Evelyn, buen día. Buen día, señor. ¿Hace cuánto que egresaste? Hace seis meses, egresé. ¿En agosto? En agosto. ¿Ya estabas en alguna unidad? ¿Estabas ya ejerciendo? Sí, en el Departamento de Seguridad Urbana y Turística. ¿Pero qué te hizo convencer? Quiero ser del grupo Lince. Y la disciplina que tiene los Lince, el grupo Lince. Eso es lo que me motivó más. ¿Te enteraste del llamado? Sí, me enteré del llamado, me inscribí y ahora me estoy presentando. ¿De dónde sos? Yo soy de Muya, pero no me en el Departamento de Paraguay. Bueno, éxito en tu carrera. Muchas gracias. Alma, buen día. Buen día, señor. ¿De dónde sos? De Caguazú. ¿Hace cuánto que egresaste? Hace tres meses. ¿Sabes que es exigente el grupo Lince? Sí. ¿Preparación física, mental? Sí. ¿Estás convencida? Sí. ¿Cuándo te enteraste y reaccionaste, quisiste formar? ¿Desde que entraste a la policía ya dijiste, yo voy a integrar a un policía? No, cuando me enteré no me inscribí. Es eliminatorio, ¿sabes? Sí. Tania, a ver, comentanos un poco, ¿hace cuánto egresaste? ¿Cuáles son las expectativas que tenés con el grupo Lince? Hace dos años que egresé, soy la promoción 2017. Y quiero ser parte del grupo Lince. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen del grupo Lince? ¿Es un grupo especializado? ¿Tiene mucha exigencia, mucha preparación? Así mismo, tiene muchísima preparación, es un buen grupo y nosotras las femeninas queremos ser parte del grupo. ¿Estás preparada para iniciar el curso? Sí, señor. Fátima, ¿de dónde vos sos, Fátima? De departamento de Paraguari. ¿Hace cuánto que egresaste? Egresamos en agosto del 2019. O sea, que hace poquito nada más. Sí, exactamente. ¿Ya estabas en alguna unidad especializada, en alguna otra unidad? Sí, estaba en el departamento de seguridad turística. Bueno, ¿qué te hizo convencer para formar parte del grupo Lince? Y creo que es una oportunidad muy linda para el personal femenino, que es un curso muy interesante. Y sería bueno tratar de seguir. Es eliminatorio también, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, algún tropezón significa ya estar fuera de la unidad. Sí, exactamente. Tenemos el psicotécnico y está el estudio médico. Bueno, tenemos que hablar del tema del dengue porque a pesar de los anuncios y sobre los planes que presentan las autoridades para luchar supuestamente con la enfermedad, en la práctica, vecinos de Luque dicen que esto no está ocurriendo. Denuncian una gran cantidad de patios baldíos sin limpiar y que son críeros de mosquito en la zona del barrio Ucuaduré. En la quinta compañía de Cuaduré de la ciudad de Luque, los vecinos están preocupados por la situación de un patio baldío que está en estas condiciones desde hace aproximadamente 20 años. En el lugar, muchas personas ya se encuentran con dengue. Y estamos varios vecinos con dengue. Yo estoy ahora levantándome en mi casa también. Varios estamos con ese cuadro y este terreno hace más de 27 años que no sabemos quiénes son los dueños y ahora necesitamos que se limpien. Porque ahí tenemos varios niños, hay personas adultas de la tercera edad que están en peligro también de contraer el dengue. ¿Hay mucha gente ya que se enfermó de dengue acá en la zona? Sí, varias personas, varios vecinos que están recuperándose como yo también del dengue. Tenemos también la falta de recolección que nos están pasando en los días que debe de pasar. También tenemos acumulación de basuras en el barrio. ¿Ustedes llegaron a hacer alguna denuncia allá en algún lugar en la municipalidad acerca de este patio baldío o todo? Sí, hicimos, en la municipalidad también hicimos. Queremos que se limpie, por suerte es el único patio que tenemos en la cuadra, que está sucio así. Acá no viene gente a tirar basura ni nada de eso, sino lo que preocupa es la cantidad de maleza. Sí, el yuyal. ¿En tu caso tenés ya a alguien enfermo de dengue en tu casa, algún pariente? Sí, todavía no me tocó, gracias a Dios, este año, pero solemos también pasar, sí, sí, sí. Bueno, desde que vos recordás, este patio baldío siempre estuvo así. Siempre estuvo así y no aparece el sueño. ¿Por acá no se pasa a fumigar, no hay nada de eso? Por ahora no, antes sí. Siempre que hay época de epidemia sí, siempre suelen pasar, pero todavía este año no. Los vecinos aseguran que ya realizaron múltiples denuncias en la municipalidad de Luque, sin embargo, y hasta el momento no se ha conseguido identificar al propietario de este predio, por sobre todo para que la fiscalía o el ministerio público tome cartas en este asunto. Bueno, Juan, temporada de verano y uno de los deportes que realmente resalta durante esta temporada tiene que ver con la natación, pero atención también con este último deporte que también es bastante vistoso. Estamos hablando del canotaje. Es un deporte náutico de competencia olímpica. A diferencia del remo, este se desplaza hacia el frente. Encarnación tiene un lugar especial para esta práctica. Encarnación cuenta con una pista de primer nivel para esta disciplina deportiva. El canotaje está instalada aquí y cada vez gana más adectos. Eso sí, fue una locura, digamos, de venir a tratar de dar los primeros pasos en el canotaje olímpico de acá. Por suerte encontré gente como Mar, como Ale, que creyeron desde el principio en este proyecto. Y hoy es una realidad, hoy estamos haciendo lo que hacemos. Llegaron algunas embarcaciones y las primeras en Paraguay que son de competición. Llegaron los primeros K1 olímpicos que están ahí, que son los tres primeros que llegaron a Paraguay y llegaron a Encarnación. Mi nombre es Omar García. Participamos en dos competencias este año. El primero se hizo en la playa San José. Salimos en segundo puesto. Sería una medalla de plata, digamos. Y la segunda competencia, sí, podemos salir victoriosos con un primer puesto. En la categoría piragua o canoa canadiense, que son estas. Y son aproximadamente 10 kilómetros. El sudembalse del Potiv, entrando en este, que es el arroyo Curil. Y los paisajes ahí ya vieron que muy buenos son. Tenemos naturaleza. Sí, lo más bueno que es la naturaleza. Le invitamos a todos los chicos que quieran venir a participar, así como comentó el profesor, que a partir de hasta los 16 años que no tiene ni un costo. Y bienvenido todos, lo que puedan venir. Comentame, ¿cómo es tu nombre? Diego. ¿Cuántos años tenés? Ocho. ¿Te gusta remar? Sí, mucho. ¿Hiciste todo el recorrido solo? Sí. Bueno, ¿y te gustaría participar en una competencia? Sí. Sí, estamos entrenando a full para participar en la competencia que se viene en febrero. El 14 a 16 de febrero va a haber una competencia en la Argentina. ¿Soñás mucho con esto? Sí, al principio no tuve idea que iba a llegar a ser un competidor olímpico. Sí, es muy interesante realmente. Yo empecé hace tres meses y empecé de abajo, del primer bote hasta este, que son los K1 olímpicos. Y le invito a la gente en realidad que venga, que practique. Y es muy interesante la parte deportiva, por ejemplo, para lo que sea la parte física, para entrenar. Claro que sí. Acá les esperamos a todas las mujeres que tengan ganas de participar. Es una experiencia muy buena. ¿Disfrutamos la naturaleza? Realmente sí. Y esta disciplina deportiva promete una experiencia increíble, partiendo desde la orilla de la ciudad y terminando en medio de una exuberante naturaleza. Bueno, qué cantidad interesante de actividades allá hacia el sur del país realmente. Bueno, y nos quedamos en la zona sur, Andy, para contarlos un poco el final feliz de Rubito. ¿Quién es él? Él es quien aparece lastimosamente siendo arrastrado por su dueño. Reitramos esas imágenes de realmente este maltrato animal, la crueldad con la que este hombre arrastraba al pequeño Rubito. Sí, él finalmente fue rescatado, primeramente filmado por este camionero, digo bien, finalmente pudieron dar con él. Y final feliz para este pequeño perro. Bueno, finalmente ya está en trámites de adopción incluso, Juan. Asimismo, este señor, su ahora ex dueño, fue imputado por maltrato animal. Y está en buenas condiciones gracias a la ayuda de nuestra excelente veterinaria, acá la tía Shirley, quien se encargó desde un principio del cuidado de Rubito. Gracias a Dios, él no tuvo lesiones graves. Entonces, con un poco de mimo y de cuidado, él se pudo tener nuevamente de forma estable y tranquila, por sobre todo, las cosas. Está bajo la jurisdicción del fiscal de Santa Rosa. Justamente hoy vamos a ver bien si corresponde a la jurisdicción de Santa Rosa, o si no se va a remitir para que haga el seguimiento del caso de la jurisdicción correspondiente a San Ignacio. Pero se tiene imputación sobre la persona. Por suerte, gracias al video, se pudo identificar plenamente de quién se trataba. Es una persona que vive en la compañía, digamos, entre San Ignacio y Santa Rosa, Arroyo Verde. Y se pudo dar con él y se pudo rescatar al animal. Podemos decir que desde el momento en que se hizo viral el video, aparecieron más de 200 personas interesadas en adoptar a Rubito. ¿Cómo está Rubito en estos momentos, doctora? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Está bien? Está en buen estado físico. Está con mucho ánimo hoy. Está bastante bien. El estado general llegó bien. Lo único que le encontramos fueron las celaciones en los pulpejos. Aparte de eso, no encontramos más nada muy llamativo, ni son lesiones superficiales. No, es muy grave lo que... Nuevamente tenemos que hablar de otro hecho de inseguridad, Juan Televidentes. Esta vez vamos a apreciar estas imágenes de circuito cerrado. Esto ocurría en plena zona de Villamorra. Dos personas encapuchadas que violentaron la puerta de Blindex ingresaron de esta forma. En tan solo un minuto se llevaron margarías por valor millonario. Veamos nuevamente lo que ocurría en Villamorra. Tan solo un minuto bastó para que unos delincuentes ingresaran a un local de juegos electrónicos ubicado en el barrio Villamorra. Con los destrozos que hicieron pudieron llevarse varias consolas, juegos y varios artículos de esta tienda que alcanzarían un aproximado de 20 millones de guaraníes en rojovisión. Un Toyota Beats aparentemente, de color verde. Un color verde, un Toyota Beats. Vemos que son tres personas, este es el momento que llegan. La verdad hicieron todo muy rápido porque le sonó la alarma de seguridad, ¿verdad? Sí. Y acá ven el momento que salen. ¿Cuántas personas aparentemente bajaron? Dos son los que se bajan, pero queda el conductor ahí esperando. ¿Y campanas? Sí, sí. ¿Tienen sistema de seguridad por aquí? Sí, tenemos, sí. Ellos apenas ingresaron, verdad, les sonó la alarma. Es el momento en que ingresan. Acá en esta toma, bueno, se ve nomás como empiezan a descargar las mercaderías, ¿verdad? También lastimosamente se ve como pasan gente, autos, ¿verdad? Ellos encapuchados ahí y nadie para, ¿verdad? La verdad. Ahí cuando llegó el auto ahora mismo, ¿verdad? Empiezan a forzar el vidrio de la entrada. Rompen, ¿verdad? Sí. Lo que se nota es el nerviosismo, ¿verdad? Llamativo como... Se nota que le sonó bien fuerte la alarma. Pensaron, sí, le asustó. Entonces entraron, se resbalaron mucho. La verdad que estaban un poco nerviosos, ¿verdad? Lo que nos favoreció un poco que quizá no lleguen tanto. Pudimos identificar la matrícula del auto. Rápidamente la policía también, previamente unos dos minutos después que pasó, llegaron, ¿verdad? Pudimos ver bien con el video. Tenemos varias tomas, ¿verdad? El auto, lastimosamente, fue robado un día antes en San Lorenzo. Ya hablamos también con el dueño, ¿verdad? Que también es víctima, lastimosamente. Sí, nos llama la atención, ¿verdad? Frente mismo a un shopping, había tránsito. De hecho, vimos que el auto dio varias vueltas antes de frenar, ¿verdad? Definitivamente había mucha gente caminando, guardias también. Lastimosamente nadie pudo intervenir, ¿verdad? Y también ellos, yo creo que sabían eso, hicieron todo muy rápido. ¿Qué perjuicio les causa a Alex? Estamos calculando más o menos lo que llevaban en consola, accesorios, unos 15 millones, ¿verdad? ¿15 millones? Sí. Podríamos suponer, a ver, haciendo un cálculo estimativo, 20 millones de horas niñas, más la puerta, los vidrios, el blindex, todo eso, ¿no? Sí, fácilmente. Fácilmente, 20 millones. La tranquila madrugada del jueves 16 de enero se vio interrumpida por la presencia de estos delincuentes que, una vez finalizado el atraco, se dieron nuevamente la fuga a bordo de un automóvil que fue reportado también como robado una jornada antes de este suceso. Las imágenes del circuito cerrado serán fundamentales para los investigadores para así poder identificar a los delincuentes de acuerdo a sus características físicas. Y un hombre que se dedica a cómo cobrador sufrió del hurto de su motocicleta, la dejó estacionada por unos minutos. Al regresar, ya se encontró con la mala noticia de que malivientes se llevaron su elemento de trabajo. Un joven trabajador de encarnación dejó estacionado su motocicleta en pleno centro de la ciudad, cuando un hombre acompañado de una mujer se apoderaron de su biciclo en cuestión de segundos. En imágenes de cámara del circuito cerrado se ve el actuar de la astuta pareja. Sí, fui víctima de un robo en plena luz del día, al mediodía fue el robo. ¿Dónde ocurrió? Fue por la calle Villarrica, entre Carlos Antonio López. ¿Vos dejaste estacionado? ¿Cómo fue? Dejé estacionado donde estaba el estacionamiento de moto, las 8 de la mañana, y me percaté apenas salir de mi trabajo a las 8 de la noche. Ya no estaba más nada ahí. Después empecé seguimiento por las cámaras de seguridad, y me percaté que era un muchacho con una chica acompañada de su cómplice, que estaba con una chica. ¿Qué marca era tu moto? Una Star 150, una Traya Desert. ¿Te dejaron sin tu herramienta de trabajo? Ah, sí, me quedé sin herramienta de trabajo ahora, porque soy cobrador, y estoy sin trabajar, digamos, ahora porque no puedo moverme. ¿Se puede identificar la persona? Sí, evidentemente sí, porque tengo todas las fotos de la cámara, el screen, todo se ve perfectamente la cara del tipo. ¿En qué comisaría hiciste tu denuncia? ¿Cuál es que está allá? ¿La primera? Comisaría primera, así es, comisaría primera. Ya está toda la denuncia, y según me dijeron, están ya en busca del tipo. El hecho ocurrió a plena luz del día, y gracias a las grabaciones se puede observar el rostro de uno de los supuestos autores. Hasta el momento la víctima no puede trabajar, ya que se dedica como cobrador de una empresa, y le robaron su elemento de trabajo. Las tres de la tarde estamos cerrando primera edición, pero atención con esta información, porque vamos a hablar de la gira de la orquesta de Categura, que se realiza exitosamente en Europa. Exactamente, esta vez los miembros de la orquesta reciclados de Categura, hicieron una presentación realmente maravillosa en Francia. Repasemos lo que ocurría. Estos instrumentos están recorriendo el mundo entero. Fueron hechos con lata, con madera de palet, y salieron del vertedero más grande de Asunción, Categura. Pero está sorprendiendo a todos aquellos que vinieron a escucharlos. Soy el organizador de la semana de la orquesta de instrumentos reciclados de Categura, aquí en Francia, en Auvergne. Terminamos la semana con este último concierto, que nos da mucha esperanza y mucha, mucha alegría, gracias a la orquesta y gracias a todos los paraguayos, que estáis todos en nuestro corazón. Estaba una experiencia extraordinaria, con muchas sorpresas, mucho amor. Es un momento que nunca olvidaré. El mensaje que nos deja la orquesta aquí en Francia es el amor a la naturaleza, el amor al desarrollo sostenible, el amor al desarrollo social también, y que lo humano es mucho más importante que lo material. El mensaje que he recibido es un mensaje de humilidad frente a la naturaleza y de igualdad frente a los seres humanos, que somos hermanos, y podemos descubrirnos a través de la música y vivir simplemente y respetando la naturaleza. Todo eso. Y sin lugar a dudas, Pont du Château será uno de esos lugares que no olvidaremos. Nos recibieron con los brazos abiertos y un pedacito de nuestro corazón se quedará aquí por siempre. Merci beaucoup, Francia. Gracias.